Quiero dedicarme a la música y a cantar. ¿A cantar? Con tus amigos, el yonki, la puta, la... ¿Qué vais a hacer entre todos, eh? ¿Un musical? Primero lo del castillo. Cancelado. Primera putada. Siempre le acaban dando el papel al que se la come mejor al director. Bueno, no sé. Hoy aún no me la ha comido ningún actor. ¿Quieres probar tú? Antes al menos, cuando iba colocada, pues no veía la realidad como es. Pero desde que estoy bien y veo las cosas como son, pues la verdad es que preferiría haberme muerto el día que me quitaste la jeringuilla aquella. Que la vida nos da palizas que te deja tiesa más de una vez. Y nos pone a prueba cada puñetero día. Y saldremos juntas de esto, ya lo verás. Creo que me estoy enamorando de ti. ¿Qué vas a hacer en esta mierda de pueblo? Vamos a dejar el tema ya por esta noche y vamos a ir a cenar con mis amigos, ¿vale? Con tus amigos, con putas yonkis y maricones. Marta, putas yonkis y maricones, ¿vosotros qué tenéis, eh? ¿Condones usados y heroína o qué? Es noche buena. Y son buena gente, ya verás. ¡Por favor! Que me despierto cada día y veo esta cosa ahí que cada día se hace más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo visitar a mi hermana o qué? ¡Que te llames! ¡Que te llames! ¡Que te llames! ¡Que te llames! Cantas muy bien, ¿sabes? ¿Tienes coca? Yo es que lo veo y se me pone el chumino como el expresor de un minigolf. Pero tú te has visto, de verdad, que trabajas en un supermercado y tus amigos son desechos sociales. Marta, olvídate ya de esas tonterías de cantar, ¿vale? Que ya eres mayorcita, no eres una niña, bájate de esa nube ya. Que nos tenemos las unas a las otras. Y cuando tienes gente a la que quiera ayudarte, pues todo acaba yendo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!